Walter, están en la parte alta de la tabla, enfrente de los grandes como la Universidad de Chile, en Santiago. ¿Cómo asumen esa condición y el partido que viene este domingo? Primero, buenas tardes. ¿Cómo están? No, estamos tranquilos, estamos entrenando para el partido que se viene, así que estamos bien. Un rival que viene complicado, en la parte baja penúltimo, usted ahí peleando la opción de ser primero. ¿Eso se puede refrescar o dice algo? No, la verdad es que nosotros estamos trabajando bien, la verdad es que es un equipo grande, hay que saberlo jugar y bueno, lo estamos preparando para dar lo mejor en el día del partido. Walter, ese día entraste en el segundo tiempo, está 100% recuperado por el CIO, ¿podría ser ya estar para 90 minutos? ¿Fue una decisión técnica más bien ese día que entrara después? Sí, la verdad que ahora estoy bien físicamente, la verdad que me siento bien, me siento cómodo entrenando, dando todo el día del entrenamiento, pero lo que decía es el técnico. Vio que necesitaba estar en el banco y entrar unos minutos para recuperar el juego y bueno, me tocó entrar y convertir a hacer jugar un poco al equipo. Yo el otro día preguntaba el técnico que estaba pariendo un poco de media distancia y justo apareces tú con ese marrante en la nueva fórmula para que recortes. Sí, la verdad que como jugamos nosotros, intentamos jugar a los toques y entrar del área jugando, bueno, la verdad que no lo veníamos pegando de afuera, bueno, me tocó pegarle, pude hacer gol y así que estoy contento, el grupo está contento, la verdad que estamos muy bien. Jugar en el estadio nacional, aunque la hubo con mucha gente, seguramente un desafío personal para ti y para el grupo, ¿cómo lo tomamos? Ah, la verdad que lo tomamos tranquilo, como te dije hoy, es un equipo grande, hay que saberlo jugar al partido, así que lo estamos preparando. ¿Te sientes el jugador diferente o importante en el equipo? No, la verdad que el grupo, el grupo te hace sentir cómodo dentro de la cancha y bueno, después se refleja en el campo. La idea del técnico, ¿lleva un poco tiempo trabajando con él? ¿Es algún plantel nuevo que ya le toman la mano y a pie también lo que tiene el prevencionador? Sí, la verdad que estamos haciendo lo que nos está pidiendo Paqui, la verdad que lo estamos haciendo muy bien, pero igual recién comienza el torneo y falta pulir un montón de cosas. ¿Qué le ha sorprendido del técnico, también nos lo hacía? No, la verdad que trabaja excelente, la verdad que estamos muy contentos con cómo trabaja y bueno, es muy responsable. ¿Estar cerca de la punta es un desafío, una presión para ustedes? ¿Quedan ser punteros? ¿Se sienten cómodos ahí estando atrás de líderes? La verdad que vamos paso a paso, la verdad que estamos trabajando para eso. Y bueno, después se verán los resultados los días del partido. ¿Por qué te ha parecido jugar acá en Chile? Sí, es lindo, la verdad que me siento muy cómodo, estoy muy contento. La verdad que me gusta.